Tallo con sus manos sobre palo santo Le fue dando forma al santito amado Tallo con sus manos sobre palo santo Le fue dando forma al santito amado Él es artesano, es de vocación Benditas las manos, las del tallador Por gracia del cielo y por bendición Dallador sagrado, artesano de Dios Dallador de la fe, luz de la memoria Eternas siluetas al santodan forma Artesano sabio, acaricias la poesía de tu noble madera Con una lija muy fina, estrellas y duendes Tu alma siempre se lleva Su arte es natural Testimonio vivo Labor de sus manos Talleando en silencio De línea despacio La frágil figura Impronta personal Impronta personal Al santo le dará Por gracia del cielo Y por bendición Dallador sagrado Artesano de Dios Dallador de la fe Luz de la memoria Luz de la memoria Eternas siluetas Al santodan forma Tu arte es sincero De pura inspiración Justificada está la belleza de tu obra Artista que intuye Es la armonía de los matices de la naturaleza Solo tus manos cultivan en la memoria visual Para que no prospere el olvido